Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro capítulo del canal, Master Diminion, preparadito para meterse un poquito con Minecraft. Bueno, nos quedamos en el último vídeo con el tema de la granja, que bueno, la verdad que me estuvisteis comentando bastante que os echasteis unas risas con el aldeano. Algunos lo habríais matado, yo de buena gana lo hubiera matado, tranquilamente, ¿sabes? Pero bueno, al final lo dejé vivir por aquello de que es un bibliotecario y ya sabéis que los bibliotecarios tienen la probabilidad de traer el hechizo de Mending, ¿vale? Que es realmente uno de los hechizos que más me interesan. He estado... ahora os enseño cosas, ¿vale? Mirad, tengo por aquí al bibliotecario, ¿vale? Y he conseguido desbloquear hasta aquí, que me da fortuna 3, o sea, con un libro y 20 esmeraldas me da fortuna 3. Lo bueno que tiene es que 20 esmeraldas para mí no va a ser algo complicado, ¿vale? O sea, va a ser algo que de hecho lo vamos a conseguir bastante fácil porque, porque, porque he tenido la suerte, ¿vale? He estado haciendo intercambios y tal y resulta que, bueno, esto de aquí no lo habéis visto, ¿vale? Todo lo que es esta parte de aquí porque lo tuve que montar porque se me escapaba, ¿no? ¿Os acordáis que os dije aquí el problema que tiene es que ahora cuando salga el enanito se va a ir a tomar gárgaras, ¿vale? Bueno, pues efectivamente se van, se van, se van y salen bastante rápido, ¿vale? Entonces, el rollo de lo que he hecho aquí ha sido simplemente coger... Simplemente porque lo sepáis. Esto lo podéis montar cada uno tranquilamente, ¿vale? He continuado 4 bloques simplemente lo que es la corriente. Mirad ahí donde está, con mis puntitos de experiencia, ¿vale? Y una vez que he llegado a ese punto es simplemente cuestión de colocar unos cristales para impedir que una vez que pasa el chiquitín se vuelva para atrás, ¿vale? Eh... cuando se hace grande. No se va a dar el caso porque realmente una vez que se hace grande va para arriba. ¿Y por qué va para arriba? Muy sencillo. Mirad. Os voy a... Vamos a ver cómo podríamos hacer esto para intentar acceder hasta ahí. De una forma fácil, ¿vale? Eh... Me voy a meter por aquí. Sí, yo creo que sí. Venga, espérate. Vamos a hacer aquí un agujerito. Uno más. Ahí, perfecto. Y así yo para después puedo salir tranquilamente por aquí, ¿vale? Mirad. Aquí básicamente lo que tenemos es el espacio donde se queda el aldeano. ¿Veis que el aldeano se queda como dando saltitos por la corriente, ¿vale? Que lo está empujando desde allí. Todo esto, si lo visteis, como iba. Vale, pues simplemente colocáis un cartelito ahí, ¿vale? Y entonces el aldeano cuando crezca lo que va a hacer va a ser ocupar la cabeza hasta este sitio. Y automáticamente una vez que pega el saltito va a subir, ¿vale? Y eso ya simplemente llega hasta ahí, si lo veis, que es la parte de arriba. Tal cual, o sea, no tiene más. No tiene más. Es súper sencillo lo que es la parte de las corrientes de allá abajo. ¿Te habéis visto que he colocado un poco de cristal simplemente para que no regrese? Y una vez que llega aquí arriba del todo, ¿vale? El aldeano, a ver, leches, a ver si fuera capaz. Llega a esta corriente de aquí, ¿vale? Esta que estáis viendo aquí. A ver si puedo acercarme. Bien, perfecto, me puedo acercar. ¿Vale? Y aquí lo que esto ha sido simplemente colocar este cartelito y una corriente en este lado. Lo que hace que la corriente salga hacia adelante. Aquí colocáis estos dos para que se corte. Y lo del tema de lo de la puerta es únicamente para que se quede aquí y se ahogue, ¿vale? En el caso de que no queramos que salgan más. Y ya está, lo empuja hasta aquí y aquí colocamos la carretilla. Y listo, se va a meter y se va a venir con nosotros a su nuevo mundo aparentemente agradable. ¿Vale? Como recomendación, a ver, un segundo. Que esta se me... Este todavía no lo he colocado, ¿vale? Vamos a colocarlo en un momentito. Esto es en la parte del mercado de aldeanos, que tampoco lo habéis visto, ¿vale? Pero se compone simplemente de casetitas de estas. Así vais a ver en un momentito cómo hacemos esto. Súper sencillo, ¿vale? Es una tontería completa y absoluta. Lo que hacemos es colocar esta losa de aquí para evitar que directamente cuando haya un zombie de los pequeñitos venga a jodernos, ¿vale? O sea, lo ponemos así y ya está. Y así no hay problema. Entonces, de aquí vamos a quitar este. Ya está. ¿Vale? Aunque lo veáis por ahí arriba. De hecho... ¿En serio? ¿Se ha bugado de esa manera, tío? ¿Ha saltado directamente? Un segundo. Un segundo. ¿Ha pegado tal salto? ¿De verdad? ¿En serio? Vaya, pero del todo. Este no se ha bugado. Este ha saltado. Pues nada, vamos a volver a meterlo en su sitio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué remedio? Pues como tengo aquí la carretilla, vamos a intentar meterlo simplemente por aquí. Vamos a ver. Quédate ahí quieto. Un segundito. No te molestes, ¿eh? Ya está. ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Eres mío. Otra vez. ¿Vale? Estoy por poner... Sí, voy a poner desde aquí hacia allá. Esto porque si no me va a costar un horror llevarlo otra vez de nuevo a su sitio. Ya está. Simplemente poniéndole la... La... El raíl justo debajo. ¿Vale? Si ponéis el raíl justo debajo y le dais a shift, se mete automáticamente. ¿Vale? Es una maravilla. Una maravilla. El otro día no sé por qué no me funcionó. ¡Eh! Para el otro lado, chico. Venga. Tira a tu sitio. ¿Vale? Y... Eh... Bueno, simplemente para que lo sepáis, hay otras formas de organización de los aldeanos que las haré más adelante porque requieren bastantes hoppers. ¿Vale? Un segundito. Vamos a acostarnos. Si me dejan. Y como requiere bastantes hoppers, pues, eh... No... De momento no es una cosa que me plantee. La planteo para más adelante. Bastante más adelante, de hecho. Así que ya lo haremos, tranquilamente. Vale, vamos a ver. Vamos a meter aquí a este aldeano. Que de hecho es que no sé siquiera si... Si el aldeano me interesa, o sea... A ver... Ahí... No, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde...? ¡No! ¡No! Venga, sal. Joder, tío. Se me dan las dos carretillas. Venga. Tú tira ahí adentro. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué descontrol, tío! Para organizar aquí las cosas. Ahí. Venga. Pues un poquito más para adentro. ¡Ya está! Venga, pues ya sabemos que no le tenemos que dar con la pala, ¿vale? Como le demos con la pala, salta. Aquí todo el mecanismo. Esto lo voy a quitar. Y voy a orientarlo un poquito. Simplemente para... Para cuando salga el siguiente, ¿vale? Que tiene que ir a su siguiente celda. Suena fatal lo de celda, ¿vale? Pero... Pero es lo que es. Ahí es donde van a pasar el resto de sus días. A no ser que salten con este cabronazo. Vale. Ya lo tenemos aquí. Pues ahora simplemente vamos a romper la carretilla. No me lo puedo creer, tío. ¡Otra vez ha saltado! Me está tocando un poco un huevo. Pero mucho. ¿Por qué, tío? ¿Qué pasa? ¿Se salta por aquí porque da en esta parte o qué? Ay, la madre que lo parió. Venga. A la respuesta de por qué no mato a los aldeanos. Ya sabéis que todas las aldeas tienen un ratio, ¿vale? Tienen un ratio de eficacia. Y si os dedicáis a matar a aldeanos, pues evidentemente el ratio disminuye, ¿vale? Y llega un momento en el que hasta incluso podrían dejar de hacer intercambios con vosotros, ¿vale? Así que no se recomienda para nada que matéis a los aldeanos, etc. Si tenéis que deshaceros de un aldeano porque no os guste, no os caiga bien, haya hablado mal de vuestra madre, lo que sea, ¿vale? Cogeis directamente y lo echáis a la lava. No cuenta... O sea, empujar a alguien a una felicidad y temperatura máxima no cuenta como asesinato. Así que... Ya sabéis. Vale, directamente lo voy a hacer con otra vía, tío. No tengo ganas de volver a estropear aquella. A ver, porque se me va a ir ahora hasta allí, como si lo viera, porque se va a empezar a poner cachondón con sus padres. Total, que tampoco sé si este aldeano me interesa. Que esa es otra, ¿sabes? Espérate, ven aquí. Ven aquí, estate quitecito, tío, porque me estás poniendo un poco nerviosete. Ven aquí. Vamos a intentar arrastrarlo por aquí. No tengo... No tengo más raíles, tío. Me cago en la leche. Y así es como se pierde el tiempo. No sé si está interactuando conmigo ahora mismo el bug ese que hay que... Que hace que el cristal sea traspasable. ¿Puedo empujarlo así? Súper triste, pero creo que sí, ¿no? A ver... Tío, es que se mueve como el culo esto. A ver, vente para acá, anda. Vamos a intentar dejarlo tal que así. A ver si se mete en aquello de allí. Venga, venga. Venga. ¡Vamos! Ahí. Ya está, se va. Perfecto. Tira a tomar viento. Coño. Vale, vamos a intentar ponerlo en el otro. A ver si somos capaces. Tengo que recuperar todas las vías, ¿eh? Que tengo un montonazo de vías por ahí sueltas. Vale. Vale. Vamos a poner esto por si acaso le dirá al otro por crecer ahora mientras tanto. Que esto puede ser que ahora le dé por crecer a todos a la vez. Vale. Ya tenemos a este otra vez en su sitio. Vale. Techo y todo eso lo tiene completo. Así que aquí no debería haber ningún tipo de problemática. Espera, te voy a quitar la vía esta porque no quiero que se me vaya otra vez para afuera. Ña, 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 Ña. Ya está. Vale. A ver que coloquemos por aquí esto. Ya está encerrado. Un poquito más por delante. Vale. Perfecto. Y... Perfecto. Si no lo consigo meter ahora, que le den por saco, ¿sabes? O sea, he metido a todos los otros y no ha habido problema ninguno. Pues, sinceramente, si a este no le apetece vivir en su nuevo hogar, pues que le den. Tampoco me voy a liar ahora aquí. Vamos a ver. Vale. Se ha quedado dentro. Y, de hecho, se ha llevado un viaje de regalo. No golpeéis a los aldeanos, ¿vale? Baja también la eficiencia. Vale. Este bloque aquí delante lo estaba colocando de piedra, ¿verdad? Normal. Me gustaría, más adelante... Uy, espérate. Voy a poner esto aquí. Que si no, como venga el colega, se va a encontrar con que no tiene ni dónde entrar ni nada de nada. A ver. Esto y esto fuera. Vale. Y un par de vías más. De aquí a aquí. Ya está. Joder. Bueno, como el capítulo de hoy, de todas formas, es un poco por enseñaros esto, pues tampoco me preocupa excesivamente, ¿sabes? Si vamos un poquito más lentos. Pero vamos, que me gustaría ir lento, no retardado, ¿vale? Porque estoy un poquito con el retrasito que me está afectando. Bueno, a lo que iba. Esto es un sacer. Ya tengo un sacer, ¿vale? Los sacer... Bueno. Bueno. No es que me vuelvan loco, ¿vale? No es que me vuelvan loco, ¿vale? Allí abajo, pues he ido desbloqueando. Y he conseguido este que es el que parece ser su último intercambio. Que me da una caña de pescar con irrompibilidad 1. Tengo por ahí en casa un libro de suerte de los mares. Así que nuestro siguiente proyecto va a ser hacer una... Sistema de pesca automático, ¿vale? Que creo que nos va a venir bien porque el Mending también se puede pescar. Así que nos vendría... Buah. O sea, maravilloso, ¿no? Lo siguiente. Mira, ya ha caído. Vale, como no está en su sitio, esto... Ahora, ¿veis? Que estaba un poquito más adelante. Pues con eso poquito, ya veis que se meten automáticamente y listo. Y a ocupar tu nuevo hogar, chaval. Vale. Vamos a ver si esto funciona bien. Es otro sacer. No me digas que es otro sacer. Es otro sacer, tío. Que no quiero sacer. Ay, si tuviera una trampa para los que la tengáis... O sea, os van a venir los sacerdotes que te cagas. Si tenéis una trampa de zombies... O sea, ya está. Ya está. Con eso vais a estar muy, muy done. O sea, solo con eso. Vale, tengo cristal para poner aquí. Sí, ¿vale? El bibliotecario me intercambia cristal, ¿vale? Por cinco esmeraldas. No, por una esmeralda cinco de cristal. Está bastante bien el intercambio. En un momento dado no tengo que ir a buscar nada. Más cosas que tengo de proyectos pendientes. Vamos a hacer un transporte rápido al Nether, ¿vale? Tenemos que ir hasta el Nether. Por lo tanto, vamos a conseguir un poquito de... Un poquito de obsidiana. Que nos va a hacer falta. O sea, tenemos... Tenemos cosas ahora pendientes. El hilo lo tengo todo abajo, ¿no? Por lo que estoy viendo. Sí, vale. Bueno, pues entonces simplemente voy a coger de aquí oro. Que me va a hacer falta. Para hacerle el intercambio al otro aldeano, ¿vale? Vamos a ver. Vamos por abajo. Vamos a la trampa un poco. Recojo. No me voy a quedar en la trampa como tal, ¿vale? Eso lo hago fuera de cámara. Simplemente voy a coger y voy a bajar para... Para pillar... Para pillar el... 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 El hilo. Que es lo que me hace falta ahora mismo. Vamos a devolver bloquear al Sacer que mejor intercambio tenga. El de oro, ¿vale? El que mejor intercambio tenga. Ese es el que vamos a hacer. Porque el Rotten Flesh, la carne podrida. La carne de zombie. Eso realmente... Si no tienes... Bueno, madre mía esto. A ver. Esto, tío, lo... Lo he visto hacer... Pero no sé hacerlo yo. Clicamos, clicamos, clicamos. ¿O cómo es esto? A ver. ¡No! No sé hacerlo, tío. Hay una forma de seleccionar automáticamente... Un huevo de cosas de estas de golpe, ¿sabes? Ya tengo aquí una biblioteca. Que no sé para qué la quiero. Este trozo de tierra tampoco. Bueno, por llevarme un poco más de hilo. Simplemente... De todas formas, se me va a bloquear el intercambio. Vamos, o sea... Seguro, ¿eh? Seguro que se me bloquea. Ya sabéis que los aldeanos... Voy explicando las cosas un poco. Como si supierais de qué va. Pero por si no sabéis de qué va... Lo explico un poco mejor, ¿vale? Los aldeanos... Cada aldea tiene una serie de aldeanos diferentes, ¿vale? Hay un carnicero, hay un bibliotecario, hay un pescador... Hay granjeros, hay de armaduras, hay de armas, etcétera, ¿vale? Entonces, eh... Conforme tú vas haciendo intercambios con ellos, que es lo que vamos a hacer ahora mismo... Esto, por cierto, vamos a recogerlo. Hay que hacer también una granja automática de esto, tío. Hay que hacer un huevo de cosas. Tenemos de proyectos ahora mismo en Minecraft que lo flipas. O sea, pero que lo flipas la cantidad de cosas que tenemos ahora mismo pendientes. Esto lo vamos a poner aquí y así puedo recoger todo esto. Bueno. Tiri, 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 tiri... Recoge. Esto habría que hacerlo más grande, tío. Porque me haría falta recoger bastante más caña de azúcar. Más ahora que tengo el bibliotecario y que le puedo hacer intercambios. Entonces, tú te vienes aquí, hablas con él y tiene una serie de intercambios, ¿vale? Entonces, conforme cogemos al aldeano por primera vez, como todavía no tenemos confianza con él, no nos hemos presentado, no le hemos dado besitos en la nuca, etcétera... Resulta que el aldeano solamente tiene dos tipos de intercambios. Cuantos más intercambios haces con él, más intercambios te va desbloqueando. Mira, ¿veis? Ahora aparece esto. Como que no quiere intercambiar. A ver si ahora se desbloquea. ¿Te vas a desbloquear, bonito? Dime algo. No parece, porque le he estado cambiando ya demasiado hilo, ¿vale? Y a lo mejor está un poquito molesto, porque no le he cambiado ninguna otra cosa. Le podría intercambiar carbón, que también es bastante útil, ¿vale? Este, evidentemente, no se lo voy a hacer. Ya lo he hecho una vez y de momento no me interesa hacerle más. Y a dormir... ya. Vale. Este es un capítulo un poco de relax, ¿vale? Simplemente vamos a ver un poquito cómo funciona luego el tema este de los aldeanos. Y en próximos episodios... ¿Tú por cuánto me cambias? 39 y 9 que me estás contando, tío. Tú eres muy feo, ¿vale? O sea, tú no me caes bien. Podríamos incluso ponerles aquí debajo una trampilla, tío. Y que cuando nos interese, lo quemamos y punto, ¿sabes? Bueno, vamos a ver si ahora somos capaces de sacarlo sin que esto se vaya a la mierda. ¿Veis? Ya está. O sea, era el bug ese. Vale. ¿Lo he recogido? No, no he recogido nada porque no puedo. Tengo esto petado. No quiero ni esto ni esto. Ya está. Vale, ya tengo las carretillas. Que las carretillas... A ver, son 5 de hierro. Tampoco es que sea una burrada. Pero me interesan bastante. Vale, las semillas. Es que necesito... Necesito la tierra. Ya está. Para poder cerrar esto, básicamente. Bien, entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desbloquear algunos de estos intercambios que nos interesan bastante, ¿vale? ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar... Evidentemente, por el Sacer. El Sacer yo creo que menos intercambio tiene... Creo que es este. Que lo hace por 8, ¿vale? Así que vamos a probar. Vamos a... Que nos dé solamente una, ¿vale? Solamente me interesa desbloquear el primero. Ahora se pondrá golosón. ¿Veis? Le aparece ahí como esas cositas verdes. Eso quiere decir que se está poniendo un tope de bruto, ¿vale? Porque le gusta que le intercambie cosas. Entonces, ahora se desbloquea otro. Una esmeralda por uno de redstone. Y una esmeralda por dos de lapis lazuli. Pues no me vuelve loco, pero como las esmeraldas las tengo prácticamente gratis con el aldeano del pescador, ¿vale? Pues ya está. Y con el bibliotecario prácticamente también tengo gratis. ¿Veis? Ahora se vuelve a poner tope de golosón. Volvemos a hablar con él. Y ya tenemos enderpearl. Por 6, tío. O sea, ya está. Podemos ir a Lend. Ya simplemente con esto ya podemos ir a Lend. Vamos a ver qué más ha desbloqueado. Eh, vale. Un... Vale, esto también está bien. Me voy a coger... Me voy a coger... ¿Qué me cojo, tío? Eh, este o el otro. Realmente de momento no necesito enderpearls. Así que voy a coger simplemente una de estas porque me desbloqué otro... Otro tramo más. ¿Vale? Vamos a intentar ir completando cositas. A ver si tuviéramos suerte y tuviera... Y tuviera Mending o algo. ¿Vale? Se ha puesto tope de golosón. Y... Y... Vale, frasco con experiencia. Bueno, bueno. Nada. Bueno, frasco de experiencia por 8. Meh. No es que me vuelva loco. ¿Vale? Pero... Pero bueno. Creo que solamente los bibliotecarios tienen Mending. ¿Vale? O sea que... Eh... Habría que ir a hablar con un bibliotecario. No sé cuál es la probabilidad que tienen el resto de aldeanos de tener... ¿Veis? Este todavía parece aquí así porque está mosqueado conmigo. ¿Vale? Pues nada. Habrá que... Habrá que mirar. Estoy por dejarme aquí fuera... Esto, por cierto, lo quiero colocar aquí. Un segundito. Vamos a colocar... Ahí. ¿Vale? Esto por aquí. Y vamos a colocar ahí... Esto. Para que tenga un poquito más de iluminación. ¿Vale? Iremos poniendo en cada una. Conforme vaya pudiendo hacer intercambios, pues iremos colocando. Entonces. Eh... Vamos aquí. Vamos a hacer... Vamos a hacer... 40 de papel. Creo que no me... No me llega. No me... Creo que no me va a llegar. Pero vamos a intentarlo. ¿Vale? Hablamos con este hombre. Vale. Sí, sí, sí. Sí me llega. Vale. Otra esmeralda. Y necesitaríamos... Hacer este, tío. Necesito hacer este intercambio. Necesito un libro y 20 esmeraldas. No es poco, eh. No es poco. Pero se puede hacer. Mira, hay una brújula, tío. Esto es la mayor de las mierdas. Esto es una estafa, ¿vale? 11 esmeraldas por una brújula. Es una jodida estafa. Pero muy gorda, además. Eres un poco tramposo. Lo mismo me está dando un intercambio de puta madre que me está dando un intercambio de mierda. Vale. Pues vamos a... Vamos a darle un poquito al... Al otro aldeano. Al granjero. Esto lo voy a poner aquí. Total. Creo que ya no tiene sentido... Vale. Lo voy a poner en esta otra. Esa sí la voy a dejar. Pero vamos, que tengo aquí el pozo. O sea que... Ya no tiene mucho sentido tener tanto... Tanta agua infinita por aquí, ¿vale? No... No es necesaria. Vale. Eh... Tenemos entonces varios... Varias cosas. Lo primero. Me voy a quitar de encima todas las mierdas que llevo. Vamos a desbloquear al otro aldeano para intentar conseguir más esmeraldas. Así que vamos a coger un poquito de carbón. Que tengo por aquí. Carbón en bloques. ¿Dónde está mi carbón en bloques? Carbón en bloques. ¿Dónde estás? Ah, vale. Que está aquí. Vale, perfecto. ¿Por qué está ahí? Pues no lo sé. No tengo ni idea. Lo he cambiado de sitio. Vale. Podemos poner aquí esto. Eh... Voy a coger... Eh... También madera. Porque vamos a hacer un cofre allí fuera. A ver, espérate. Ignacio. Que esto es simplemente poner uno junto. Ya está. Eh... Yo qué sé. Me llevo un stack. Por ejemplo. Vale. Y esta patatuela. Sueltala por ahí. Vale. Esto lo cambio por esto. Es que quiero quitarme cosas de encima, tío. Llevo un montonazo de mierda encima. Vamos a ver. Eh... La diorita. Es que todo eso lo quiero dejar fuera. Espérate, espérate, espérate. Vamos a centrarnos. Lo primero de todo. Vamos a hacer la mesa... No, la mesa de crafteo no. Un... Un cofre. Vale. Tal que así. Y nos vamos a llevar un cofrecete. Vale. Las semillas estas las podemos dejar aquí. Esto lo podemos dejar aquí. Pero esto me lo voy a llevar. El trigo me lo puedo llevar. Porque lo vamos a utilizar para hacer otro intercambio. La lana la puedo dejar. La lana no la necesito. Vale. Eh... ¿Qué más necesito de por aquí? Necesito algo más. Sobre un lily pad. Ah, bueno. Estos son también de intercambio. Vale. Que los he hecho con el... Con uno de los granjeros. Eh... Que estaba tope de... Tope de cachondón. Y me cambió todo eso. La... La caña la voy a dejar de momento aquí. No la necesito. La azada tampoco la necesito. La podemos dejar por aquí. Eh... Patatuelas sí. Vale. Eh... Cristal también. Lo voy a llevar encima. Vamos a dejar el lápiz lazuli aquí arriba. Porque no lo necesito. Ya tengo bastantes libretes, eh. Me he hecho con unos cuantos. Vale. Tengo por aquí más papel. Eh... Vale. Esto lo vamos a juntar. Vamos a ir a darles de comer a las vacas. Y vamos a obtener un poquito de piel. No quiero tampoco cebarme matando vacas. Porque... Aunque necesito la piel. Pero... Ya veis que he creado un... Un señor ejército aquí ahora mismo. Y tampoco quiero matarlos todos, ¿vale? Solamente vamos a matar a unas pocas para conseguir un poco de piel. Y hacernos con... Con unos cuantos libros. Que nos van a... Nos van a venir muy ricos. Vale. Vosotras ya estáis. Por aquí, por aquí, por aquí. Venga, venga, venga. A todos ahí a darle. ¿Vale? Ya está. Pues ahora. Tú. Vale. ¿Hemos cogido? No he cogido piel, tío. No me ha dado piel, en serio. A ver. No quisiera tampoco excederme. Pero... Pero sí que... Quiero que me den... Vale. ¿Cuánto llevamos ya de piel? Cinco. Vale. Suficiente. Ya está. El resto os podéis quedar. Os dejo que viváis tranquilas. ¿Vale? Bien. Vamos a poner el cofre allí fuera. Hoy es un capitulillo, ya os digo. Un poco de organización y tal. Y bueno, pues enseñaros todo el rollete este. No tengo prisa. No hay problema. Porque tenemos muchas cosas que hacer. ¡Hombre! Se ya ha salido. ¿Y tú qué eres? Un herrero de herramientas. ¡Mmm! 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 ¡Oh my god! Eres mi nuevo mejor amigo. Fortuna 1 y eficiencia 3 en una pala, tío. ¡Ojo! ¡Ojo! Eres mi nuevo mejor amigo. Te quiero. Vale. Ya está. Ya está. ¡Hostia! Pero qué guapo, tío. Así. Nada más salir. O sea, has salido... A tope, tío. Por esto es lo bueno que tienen los aldeanos. Que es que os pueden dar unos intercambios de puta madre. Lo mismo que os puede tocar un aldeano de mierda, ¿vale? Pero por norma general suelen tocar cosas bastante ricas, ¿eh? O sea, bastante buenas, de hecho. Vamos a quitarle esto. Ya está. Me arrimo. Vamos a poner esto por aquí. Esto. Aquí. Aquí. Y vamos a ponerle uno de estos aquí para que no salga nadie. Vale. ¿Qué más has liberado, tío? 7 de hierro por una esmeralda. Bueno. Cuando tengamos la... ¡Oh, tío! Pero qué... Es que eres... ¡Mmm! Irrompibilidad. Ya uno y eficiencia dos. O sea, me he enamorado. Ya está. Ya está. Ya me puedo olvidar del tema picos y de todo eso porque ya lo tenemos. O sea, ya está. Ya está. Tan sencillo como esto. Vamos a desbloquear a este colega. Tío, me ha tocado la puta lotería. O sea, así tal cual. Me ha tocado la jodida lotería. Dame todas. ¿Cuatro me das? Vale. Me parece bien. ¿Te desbloqueas? Sí. ¡Sí! Vamos a volver a ser amigos. ¿A que sí? Bien. Ya está. Pues sale. Sácale más esmeraldas. Ya tengo siete. Vamos a meterlo por aquí. Ocho. Ya con esto... No sé cuánto se ha dicho. Once. ¡Fua! Tío, es que esto es esmeraldas for free. ¿Vale? O sea, me acabo de sacar doce así. For free completamente. Vale. Aquí tenemos esto. ¿Y ahora qué necesitas para desbloquearte, amigo? Un poquito de... Un poquito más de carbón. Con un poquito más de carbón te pondrías cachondo, ¿verdad? Bueno. No pasa nada. De momento no lo voy a hacer. Ya lo haremos. Vamos a... Vamos a montar aquí otra de estas. Ya veis que es súper, súper sencillo, tío. Todo el rollo este. Que es realmente lo que a mí más me fascina del tema de los aldeanos. Que es que es easy. Pero easy, easy, tío. O sea, maravilloso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Arriba también. Aquí nos vamos a subir. Vale. Colocamos por aquí esto. Voy a dormir. Que no queremos sorpresas. Y ya veis que me estoy haciendo con un mercadete. Hay algunos que no valen ni para cagar, ¿vale? O sea, que directamente les abriré la puerta y los dejaré que se vayan. Como por ejemplo los sacers. No necesito tantos sacers. Si no me dan los intercambios que quiero, no me interesan. Realmente ahora lo que me vendría que te cagas es un bibliotecario. O sea, necesito un bibliotecario que me salga bueno. Ahí ya sí que sería un triunfazo, la verdad. Vamos para acá. Y para acá. Ya está. Y colocamos esto aquí. Realmente no sería necesario colocar doce cristal, ¿vale? Y esto se podría hacer de millones de formas diferentes. Yo lo estoy colocando para que todos estén mirando siempre en la misma dirección. De tal forma que me paso por aquí, veo todos estos, te vienes por aquí, te ves a todos estos. Y luego después, bueno, pues se le pueden colocar aquí carteles, alguna historia para hacerlo incluso más sencillo de seguir, digamos. Vale, vamos a colocar por aquí el cofre. Le voy a colocar aquí también las... estas. Tío, es que ya con esas dos herramientas ya está. O sea, a tope de power, tío. A tope, pero a tope. Ahí, ahí, ahí... No hay nada, ¿no? No hay nada. Chicos, darle ahí un poquito al tema, ¿no? ¿Qué? Que estéis un poquito flojos ahora mismo. Venga, a ver, señor bibliotecario. Eh, hemos dicho que necesitamos 20 esmeraldas, ¿vale? Pues vamos a... vamos a intentar... No voy a venir por aquí. Mirad, os enseño a mi... a mi otro buen amigo, ¿vale? Que es este de aquí. Bien. Tenemos por aquí herrero de armaduras, ¿vale? Tenemos el herrero de... de herramientas y aquí tengo el de armaduras. Eh, ¿qué nos da este hombre? Por 11 esmeraldas, una pechera de hierro. Esto es estafa, ¿vale? Directamente, estafa. Pero por 9 me da una esmeralda. Así que podríamos ir a por un poco de hierro y... y tirarle a esto, ¿vale? Estaría bastante... bastante bien, de hecho. Así que vamos a ir a por ello y vamos a coger también por aquí un poquito de trigo. Vamos a replantarlo. Porque el trigo se lo puede intercambiar al granjerito que tengo, ¿vale? Y... 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 bueno, pues se va a poner súper contento de que vaya a verle. Y de que le dé cosas. Así que vamos a darle un saludito. Mi objetivo, eh... intentar desbloquear todos los... eh... todos los del bibliotecario, ¿vale? O sea, vamos a ir a saco con ello. Así que para eso necesito llegar a 20 esmeraldas. A ver... esto por aquí. Ya está. ¿Qué pasa? ¿No recoges más? ¿Se te ha hecho mucho o qué? A ver... mmm... pica aquí esto. Vale. Y vamos a meter aquí una de diorita. Bueno, sí, hazlo así. Ya está. No pasa nada. Una de diorita aquí. Ya está. Vale. Y lo otro lo he recogido, ¿no? Vale, que pena. Lo he recogido o ha desaparecido. Creo que ha desaparecido. Bueno, no pasa nada. Tampoco me preocupa. Son siete losas de piedra. No es... no es el fin del mundo. Vale, vamos a colocar esto. La, 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 la. Venimos por acá. Ahí se ha quedado uno. Todo esto ya os digo. A la larga pues haremos cultivos automáticos o semi-automáticos. Y... Y nos olvidaremos de estar sembrando y todos los rollos estos. Pero de momento pues es lo que hay. Es lo que toca. Que ya sabéis que este tipo de cultivos se pueden hacer directamente con aldeanos, etcétera, ¿vale? Podéis hacer un farmer y... Hay otro, por cierto. No solamente el farmer sino otro que es como el ganadero. Que también... También hace el mismo efecto, ¿vale? También siembra. Hemos dicho que íbamos a ir a por el hierro. Así que vamos para allá. Lo de la diorita de ponerla ahí es porque quiero... Bueno, a la larga voy a elevar los campos, ¿vale? Y voy a poner unos caminitos y unas cosas. Porque ahora mismo está hecho muy de serie todo. O sea, muy... Muy de base, digamos. Vale, esto por aquí. Este carbón lo podemos dejar. Me voy a llevar más carbón para desbloquear a mi otro amigo. Vale. Si encuentro un horno que tenga algo de carbón, ¿vale? Si no tienen carbón, pues no pasa nada. No... Tampoco nos vamos a poner exigentes. Vale. Y de aquí quería... Hola. ¿Qué hace usted ahí? ¿Qué pasa, inquilino? ¿Que no pagas el alquiler? Ya está. Ahora fuera. A cascar. Vale. A lo que iba. Quiero hacer libros. Vale. Así que vamos a coger esto. Esto era tal que así. Y así. ¿No? No. Claro que no. Con tres solamente. A ver. Así. Ya está. Vale. Pues cinco libretes. By the way. El papel este lo vamos a dejar aquí. No se lo voy a llevar el otro. No hace falta tampoco llevarle todo el papel del mundo a vídeo y por haber. Vale. Vamos a dejar aquí más papel. Si en algún momento dado me interesara, pues vengo y lo intercambio. No hay problema. Vale. Vamos a desbloquearlo. Vamos a quitarnos todo el hilo con el pescador. Y vamos a hablar con el de armaduras. Aquel de allí. Vamos a intentar sacarle el intercambio ese de hierro por... Hierro por esmeraldas. Vamos a ver. Hola, amigo. Hombre. Si quieres seguir haciendo intercambios. ¿Sigues? Pues yo sigo. Mientras que tú quieras, yo quiero. Sin problema. Venga. Vamos a desbloquear de aquí. Ya está. Ya tengo las 20. Hola. Ya está. Eres mi nuevo mejor amigo. Ya está. Esmeraldas gratis. Tal cual. Sin miramientos además, ¿eh? O sea, auténticamente for free. Vale. Vamos a hablar... Tengo ya 20 y tengo el libro. O sea, realmente ya puedo venir a hablar con este hombre. ¡Hombre! Si te has quedado ahí. Joder, tío. Otro sacer. Pero es que no sabéis crear otra cosa, ¿o qué? O sea, ponerle un poco más de interés. Pone un poco de interés esta gente cuando se ponen a apretar, ¿eh? Vale. Pues un librete. Y 20 esmeraldas. Fortuna 3. Ya está. Ya está. Maravilloso. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Agilidad acuática, tío. ¿Pero qué puta mierda es esto? Acabas de perder muchísimos puntos. Agilidad acuática. ¿Pero qué me estás contando? Tenía esperanzas en ti. Me has defraudado. ¡Hala! Vamos a por otro. El peletero ese, tío, yo creo que directamente lo voy a tirar al mar o algo, yo que sé. Que se ahogue y luego recojo la carretilla. Vale. ¿Qué tenemos por aquí esto? Se las voy a intercambiar todas. A saco. ¿Vale? Para sacar todas las que podamos. Vale. Siguiente intercambio, campeón. ¿Qué me das? ¡Uh! Mira qué de experiencia está subiendo por aquí. Maravilloso. Maravilloso. Madre mía. Madre mía, toda la experiencia me está dando. Bueno, la experiencia de los intercambios, evidentemente, no es que sea la bomba, ¿vale? Pero bueno. Ahí está. ¡Ojo! Irrompibilidad 2. Tenemos protección contra expulsiones 2 y espinas 1. Dios, si es que esto es la polla. Esto es la polla por 18 esmeraldas. Te quiero. Ya está. Maravilloso. Maravilloso. O sea, cuando quiera me puedo venir y hacerme una pechera mejor que la que llevo. Que llevo una de protección 3. Así que, a partir de aquí, ya si conseguiéramos mendin, simplemente con conseguir esas cosas, ya está. Ya está. Ya nos hemos pasado el juego automáticamente. Así que, nada. Pues lo voy a dejar por aquí. Ya os he enseñado un poquito cómo funciona todo el rollo este de nuestros queridos amigos. Había uno que era por 8, ¿verdad? ¿Eres tú? Sí, eres tú. Vale, es que el resto de tus intercambios, tío, son un poco jordimer. Pero bueno. Bueno, vamos a sacarnos por aquí una de estas. Y vemos el último intercambio. Nos hacemos con la botellita esta de experiencia. Venga, ya está. ¿Qué me vas a dar? A ver qué me das tú. Venga. Ah, vale. Es su último intercambio. Bueno, pues ya está. Pues un frasco con experiencia. No me gustas. Vale. Los sacerdíos que... No sé. O sea, si tienes... Es que esto es crema, ¿eh? Esto es crema. Crema de la buena, además. Ay. Contigo también me voy a llevar bien. Vale. Voy a... Les tengo que poner aquí unos cartelitos para acordarme de cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Incluso hacer una corriente de lava por aquí abajo, ponerles trampillas y cuando no me interese, darle a la trampilla y a tomar viento. Y ya está. Y así. Y ese va a ser mi modo de gestión de la aldea. Uy, pensaba que se había... Ha crecido ahí un arbolete. Así que nada. Pues ya veis. Esto es el mercado de aldeanos. En esto es en lo que consiste. Ahora, ¿cuál es la siguiente fase, digamos, lo siguiente que vamos a hacer? Bueno, pues estos aldeanos que van saliendo por aquí. Cuando consiga, al que me interesa, consiga un bibliotecario. Vale. Uno o dos bibliotecarios, por lo menos, que los pueda dejar por aquí. Voy a hacer una fila más, como mucho, ¿vale? O sea, que tengamos cuatro filas de aldeanos. No hace falta más. A partir de ahí, lo que vamos a hacer va a ser coger y llevarnos toda la línea esta para allá. Y allí detrás vamos a construir la granja de hierro. Para la granja de hierro necesito un total de diez aldeanos en cada lado. Creo que es diez aldeanos en cada lado, si mal no recuerdo. Para que se genere en golems de hierro, ¿vale? O sea, hay que hacerle otra vez pensar al juego como que tiene una aldea, ¿vale? Realmente lo que va a tener son aldeanos encerrados cada uno en un lado. Y nada, simplemente, bueno, pues hay que hacer que se generen goles de hierro. Los goles de hierro van a caer, van a caer a la lava, se van a morir, evidentemente. Es triste, pero necesario. Y no van a ir generando hierro. Así que voy a intentar hacer, ya os digo, la que genera quinientos. Bueno, porque es que la otra se me hace un poco corta, ¿vale? Hacer una que genera cincuenta a la hora es muy poco, ¿vale? O sea, es muy, muy poquito. Así que vamos a intentar tirarle a una un poquito más grande y a ver si tenemos suerte. Así que nada, espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!